Salsa, sin límites No hay manera Háblale tú Epa DJ, habla claro Enamórate Escucha lo que tenemos Para ti, escucha lo que tenemos Para ti Salsa, sin límites Ser, lo nuestro ha pasado Y los dos Lo que hicimos así Salsa, sin límites Son las seis y media Y no has llegado Sin límites Nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Oye bebé Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Mijita Y muy buena Ni en mis pasos, ni en mi tiempo Ni en mi cara, ni en mi espejo Hay un hueco donde no te asobes tú Y desde ya Mezclando 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 El Turo Fulminante Ahora Que no estás Solo pienso en ti Y te extraño Mi amor DJ Samuel Martínez El Más creativo El Más creativo DJ Daniel El Original Súbelo Me has quitado el pensamiento Me robaste el alma entera Te has metido cama dentro de mi corazón En tus brazos como un niño En lo dulce de tu intimidad En tu cuerpo y en tu mente quiero estar Solo contigo, amor Solo contigo, sí Solo contigo Solo contigo, amor Solo contigo, sí Solo contigo Espero paciente hasta el final Te busco y no te puedo encontrar Te busco y no te puedo encontrar Regresa y te tienes solución Yo puedo cambiar, amor Regresa ya No sufrirás No llorarás Te amo y cada instante es un pedazo de ti Quiero Quiero tu sonrisa junto a mí Tus ojos de niña tan feliz Cuando te recuerda, yo no sé Porque eres tan bella, amor Un manantial Tan especial Tan tonto Yo te amo y no pretendas que me olvide de ti Solo contigo, amor Solo contigo, sí Solo contigo Solo contigo, amor Solo contigo, sí Solo contigo Diseñador Cranco José David Martínez La mano creativa Patrocinante De aquí Para salta Memes Mix Tu página no me te queda Juego Que me quemo Víctor Dalí De Venezuela El Team Ready De Venezuela No puedo comprender Lo que sentí en tu vida El Congo Extremo Pero desde aquel día Lo contigo Concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Enamoré de nuevo Es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que tiene el sol Con tu mirar Me has vuelto a despertar el amor No puedo dejar Lo oscuro de mi vida Enamoré de nuevo Hey mami Te gusta este ritmo Son las seis y media Y no has llegado Sin límites Nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Ahora no me importaría morir No sé qué ha pasado Anoche todo iba bien Dijiste que vendrías Que ni un día Podrías vivir Sin mi amor Dentro de un momento Partiremos Este será el peor De mis viajes No sé si podré Recuperarme Ir a actuar a esa gran ciudad Aún siento tus manos Acariciar mi piel Siento tu perfume Que me quema y me quema Hasta enloquecer Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Y poco a poco Me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Todo está frío Siento el vacío Si tú no estás Con nosotros Nadie queda mal DJ Daniel DJ Samuel Martínez Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quién sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada día llega Toda la noche Fija un año ¿Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor? Decirles que al cerrar La puerta Nos amamos Sin confión Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Con gusto Que te llega El corazón En mi soledad Pienso en ti Pienso que harás Si piensas en mí Qué difícil es Vivir sin ti En mi soledad Te extraño Mi amor En mi soledad Vuelvo a recordar Me dijiste un día Que no me querías Que ya tu cariño Era hipocresía Callado Oye bebé Sin saber Por qué Dímelo Mujer Que te hizo Cambiar Oye bebé Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque a fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tarde No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en pena Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale DJ Samuel DJ Daniel No quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero mi corazón No lo puedes atar No, no, no Yo no sé mi amor Yo no sé mi amor Que hago buscándote Si te gano Pierdo libertad No, no, no Yo no sé mi amor Que hago besándote Si yo no me quiero enamorar No, no, no No, no Salsa Sin límites Muchas veces Muchas veces me pregunto ¿Por qué pasa todo esto? Porque tú si te quieres Siempre se lo lleve el viento Me entiendo Para que me besas Para que me llames Y cuando yo te necesito Valdas No sé qué buscas Y no quiero pensar Que es un juego No quiero creer Que muchas veces No te queda tiempo Para que me respondas Que se amanezca Sin mi vida Mi cuerpo y ánimo Y mis pensamientos Y ahora yo me entero Por tercero Y cuando estás ausente En realidad Estás con él Que te hace mal Ya no lo entiendo ¿Qué estás jugando de mí? Dime qué puedo dar Este que no se haya dado Creo merecer todo esto ¿Qué está pasando? Que no te vuelva Lo que estás dando Y qué estás causando de mí Dime qué se hice mal Dime qué te he fallado Si me puse el corazón En cada paso No te das cuenta Me estás matando Una mirada Una sonrisa Me seduce a ser Cumplice infiel Eres la mujer De mi amigo Y no lo puedo creer Una llamada Alguna frase Que insinúa Sin comprometer Pero a la vez Me invitas Algo más que un café Eres hermosa Y me duele Tener que negarme Pero es mi amigo No puedo jamás Engañarle Entre la espada Y la pared Me encuentro Acariciando Un loco sentimiento Soñando estar Entre tu piel Y despertándome En silencio Entre la espada Y la pared Me encuentro Como un ladrón Me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos Y hacia mí Entre la espada Y la pared Meme Smith Tu imagina Mentequera Víctor Mi amor Tú eres la única La dueña de mi corazón Y no te miento Y no te miento Eres la única Mi amor Tú eres la única La que robó mi corazón La que yo quiero La única La única La única La única Que tengo La única Que amo La única Que quiero La única La única Que adoro La única En mis sueños La que yo más respeto La única, la única, la única, la única Nunca dudes de mi amor, te lo suplico Nunca dudes de mi amor, yo te lo pido Porque tú eres para mí la diferencia Porque tú eres para mí algo especial Yo no puedo compararte con ninguna No hay ninguna que se pueda comparar Con la belleza de tus ojos, con la dulzura de tu voz Eres la única y por eso te amo yo La única, la única que tengo La única que amo La única que quiero La única, la única que adoro La única en mis sueños, la que yo más respeto La única, la única, la única La única que contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar La única, la única, la única, la única, la única La única que no laúa La única, la única, la única, la única Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso hoy ya está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú irías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Estás escuchando Salsa, sin límites José David Martínez La fan creativa Diseñador grato Ella me dice triste Que su fantasía Se terminó cuando llega tu envía Amor eterno Tú le proponías Ella no quiere más Nunca volver contigo Y si en verdad estás arrepentido Y si en verdad estás arrepentido Y que solo quieres ser su amigo Y no quiere volver a escuchar tus mentiras Ni quiere volver a saber nunca más de ti Porque hoy es feliz Porque hoy es feliz Pero pídele perdón Porque ella no merece Que la trates mal Por Dios no seas duro con ella Pobre no sé ya Pídele perdón Porque ahora viene la felicidad Que tú nunca pudiste darle No seas cobarde No seas cobarde Escúchame Quiero que me sientas Saludos a los paras míos Saludos a los paras míos DJ Genaro El ángel de las mezclas DJ Winder El inconfundible DJ Braiser El más vivo Gracias por su total Somos un solo rostro He de morir si no estás a mi lado Si tú no estás No me vayas a dejar El aire me falta Se quita el corazón Donde quiera que tú estés Necesito tu amor Necesito todo tu calor Tu sentido del humor No quisiera despertar Y tu cuerpo ya no está Donde hay otra chica como tú Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Ya no puedo seguir Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Estando junto a ti Para siempre Uh, wow Ni en mis pasos Ni en mi tiempo Ni en mi cara Ni en mi espejo Hay un hueco Donde no te asombes tú Somos un límite No hay un milímetro de piel Donde no estés Siempre tú Siempre tú Nadie sabe hacer la frente Con un beso diferente Que despierte mis instintos Como tú Nadie conoce el mecanismo de mi amor Tan solo tú Solo tú Sin ti No hay nada Si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Sin ti No hay nada Si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Es el show Móvil del momento DJ Daniel DJ Yo nuestro ha pasado Samuel Martínez Y los dos Lo que hicimos así No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Continuar Que más da Seamos Amigos Dijiste Que hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana Al despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se jara en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Si quisiste borrar Con otro cuerpo Quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y qué más da Y qué más da Más no una novela más 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 Enamorado Que te escribe poemas Y que te sueña a su lado Te va a tragar Corazón que solo por ti suspira Que quiere sentirse tuyo Que quiere sentirte mía Mía Sondo un día DJ Samuel Martínez Llegado en plena calle DJ Daniel Parecemos todos recién cansados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Siendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borracho yo no sé de qué Y entre la sombra de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Con penetrados Estamos enamorados Salsa Sin límites Manos de cariño Ojos de dulzura Tantas cosas lindas recibí de ti Que fue una locura No quererte igual a ti Manos sin caricias Besos egoístas Tantas tan poquito amor Fue el que yo pedí Que con mi avaricia Te alejé de mí Hay un besito popular Que tú repetías siempre Nadie sabe lo que tiene Hasta el día en que lo pierde Hoy tengo que aceptar Que yo no quiero perderte Que cambiaré si tú vuelves Desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta Si confías en mí El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí Porque quiero demostrar Que te quiero solo a ti Sin escatimar en besos Sin escatimar en besos En abrazos y en deseos El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí El arte de mezclar No es para todo el mundo DJ Daniel DJ Samuel Martínez Perdóname Somos Porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Rostro asesino Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Porque mil veces Mis copilas te han fallado Y se estrellaron en las cuevas De otro juego solitario Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poder de escapar De bajo instinto animal Que en vez de amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Ábrale Te he vuelto Me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme Nuevamente a tu alcance Sin reclamos Y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres Y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero Tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos Como puedes regresar Como si nada Has olvidado pronto Lo mucho que te esperé Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Soy lo que has hecho de mi No me vas a convencer Si no puedo negar Lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía me hice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque en nada quedó Y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mi Mezclando Con mucha elegancia DJ Samuel Martínez CJ Daniel Guarme solo un cigarro antes de dormir Puras notas de salsa Desearte y no tenerte junto a mi La lucha y la felicidad Las conocí por mí Cuando me besabas Y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte Y el temor me hizo perderte Y el temor me hizo perderte Mirar las cosas tuyas que llevo conmigo hoy Y el detalle tendrá mucho que hablarme de ti Tal vez tu foto un beso y quizás al despertar La piel dormida de mi cuerpo me hará llorar El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte José David Martínez La mano creativa Diseñador gráfico Alto nivel en profesionalismo Gruta Papa Quise todo tan a prisa Que no me di cuenta Que la misma prisa Lleva todo tan a prisa Que ella misma pierde del tiempo La cuenta Y también se pierde Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta que yo fui el culpable De lo sucedido Quiero volver Quiero estar contigo en los momentos Y los que restan de vida Que restan de vida De nuevo el placer De nuevo el placer Recobrar todo lo que perdí Tu amor, tu sonrisa Yo quise todo tan a prisa Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta que yo fui el culpable De lo sucedido Nuestro lema El profesionalismo Nuestro pensar Hacer estilo diferente Nuestra acción Ir más allá Donde muchos no llegan DJ Samuel Martínez DJ Daniel El original Coñendo de revés Desde que De repente Tuvimos una conexión Sexual Sorprendente La noche se nos puso cien Soñar que funcionamos bien Los gestos que yo me colgué Desde ti Para siempre Me gustaría a mí saber Que planeta eres Mujer Lo nuestro fue Polvo de estrellas Una confusión Entre una diosa Y un mortal Lo nuestro fue Telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces Pienso en ti Tú me has dejado Huellas Y desde entonces Pienso en ti En ti Polvo de estrellas Para todas las nenas DJ Daniel El original Es tanto el tiempo Que queremos Sufriendo DJ Samuel Martínez Parece que no te das cuenta Cuanto te quiero Y Más creativo Hago mil cosas Para llamar Tu atención No te das cuenta Quizás Te burlas de mí Cuando te miro ¿Qué pasa? Te espero de ti En esa cara tan linda Tú me sonrías Pero te sigues Y ni siquiera Me ves Muchacha lindas Me caso Por favor Estoy enamorado De ti Y por favor No me hagas sufrir Desde el primer día En que te vi No puedo olvidar Tu linda cara Estoy enamorado De ti Y por favor No me hagas sufrir El amor que siento No lo puedo negar Espero que tú Ya te des cuenta Síguenos en Facebook Samuel Martínez Daniel López José David Martínez Hay un beso que no he dado El diseñador gráfico Un sueño que no he cumplido Un camino no seguido Una palabra apretada Entre tu pecho y mi espalda Hay un abrazo pendiente Una promesa en el aire No me detengas ahora La caricia mejor Que tengo afán De quererte Y ahora me pregunto ¿Qué habrá? Más allá del cielo Y el mar El sueño de tocarte En mis noches Nada más Nunca se sabe Corazón Que habrá en tu vida Después de hoy Nunca se sabe Si es así Porque no hay manual Para ser feliz Hey Mami Te gusta este ritmo Salsa Sin límites Gracias a nuestros seguidores Por su total amor Hay algo que no te he dicho Porque ya sé Lo que anhelo Que puedo morirme hoy Si tengo todo tu amor Si me hace falta Tu abrigo Y ahora me pregunto ¿Qué habrá? Más allá del cielo Y el mar El sueño De tocarte En mis noches Nada más Nunca se sabe Corazón Que habrá en tu vida Después de hoy Nunca se sabe Si es así Porque no hay manual Para ser feliz DJ Daniel DJ Que fácil fue decir Samuel Martínez Decir que todo se acabó Que todo fue una estúpida Mentira Qué fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho Tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Que ya no hay nada Entre los dos Que todo, todo se acabó Qué tonto Me engañaste A sangre fría Qué fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho Tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Y te lavas las manos Con disculpas Diciendo que fallé Que yo me equivoqué Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque te hacen daño Con mentiras no Porque yo te amo Ya no quiero amarte más Con espíritu de planeta Y creatividad más Un creado para diferenciar Reducción DJ Samuel Martínez DJ Daniel El original Aquí estamos Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Y tu olor Se adhiere a mí Y como la hiel Quedará y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis cabios, mis manos, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que duelo Porque todo me huele a ti Saben, 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 sin mincer Y últimamente te sientes muy confundida La razón no la sé, corazón Quisiera saberla Por detalles que dice la gente Crees que soy infiel La verdad yo cometí un desliz Pero confesé Si es verdad que no crees en mi amor Házmelo saber Yo te juro por lo que más quiero Que no te falle Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Estar sin fin Es vivir sin corazón No sé si eres tú latir Dentro de mí Pero si estás Todo es distinto por ti Las flores en mi jardín Yo sonrí Traes a mí Tantas sueños e ilusión Traes a mí Para toda una razón Traes a mí Tantas ganas de amarte Con solo mirarte Que no puedo hallarme Si estoy sin ti Si es de mi cuerpo No quedas con esa manera De hablarme y besarme Que eres mi nena Porque eres así Estar sin fin Es no ver brillar el sol Sin hallar la explicación Con cielo gris Pero si estás Mi firmamento es azul Todo se llena de luz Porque tú estás Traes a mí Tantas sueños e ilusión Traes a mí Para toda una razón Traes a mí Tantas ganas de amarte Con solo mirarte Que no puedo hallarme Si estoy sin ti Si es de mi cuerpo No quedas con esa manera De hablarme y besarme Que tienes mi nena Porque eres así Con solo mirarte 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 Tantos deseos traes a ti Ganas de amar, ganas de amar, ganas de sentirte Grupo Galé Así es Tantos deseos traes a ti Con solo mirarme Tú traes a mí tantas cosas Tú traes a mí Y tú lo sabes que sí Tantos deseos traes a ti Eres tu hijo que me siente Traes a mí tantas cosas Tú traes a mí Es que tú traes, es que tú traes Tantos deseos traes a mí Eres lo que quiero siempre Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Tantos deseos traes a mí Gracias por ver el video.